Duerme, duerme Duerme negrito, que tu mamá esté en el campo negrito Duerme, duerme móvila, que tu mamá esté en el campo móvila Te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti Te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti Y si el negro no se duerme, viene el gato blanco y sas Le come la patita chica pum, pa chica pum, a pum pa chica pum, pa pa Duerme, duerme negrito, que tu mamá esté en el campo negrito Trabajando, trabajando duramente Trabajando, sí, trabajando y va de luto Trabajando, sí, trabajando y no le pagan Trabajando, sí, trabajando y va tosiendo Trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito Trabajando, sí, no le pagan, sí, va de luto, sí Duerme, duerme, negrito Que tu mamá esté en el campo, negrito 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 Gracias por ver el video.